Bueno, vamos a continuar hablando de resistencias en paralelo y por una razón, porque es que pues resolver hallar circuito equivalente con resistencias, con la inversa de la resistencia, pues puede ser complicada. Entonces a veces es más fácil resolver de a dos resistencias y nos permite pues de pronto hacer un análisis más sencillo. El objetivo aquí pues es hallar la resistencia equivalente en paralelo, pero resolviendo de dos en dos, resistencias de dos en dos. Bueno, aquí tenemos este circuito y pues en el vídeo anterior de resistencias en paralelo, habíamos dicho que el inverso de las resistencias es igual a la suma de los inversos de las resistencias, pero pues si nosotros resolvemos esta fracción, pues lo que hacemos es hallar el común denominador y en este caso el común denominador es R1 por R2 y lo dividimos sobre este y lo multiplicamos por el de arriba, entonces me da R1 arriba y acá el común denominador si lo divido por R2 y lo multiplico por el de arriba, entonces me da R2. Entonces observen que nos queda la suma y aquí la multiplicación, pero como a mí no me interesa el inverso de la resistencia, sino pues hallar la resistencia como tal, entonces yo puedo hacer, darle el bote, pues por como ambas líneas están cruzando toda la fracción, entonces puedo darle el bote aquí y darle el bote aquí y entonces me queda que la resistencia equivalente es igual a la suma, a la multiplicación sobre la suma. Entonces, para una resistencia, para dos resistencias equivalentes es importante recordar que solamente son para dos resistencias, no es válido para tres ni para cuatro, sino solamente para dos, para dos resistencias entonces la resistencia total en paralelo es igual a la multiplicación sobre la suma en las resistencias. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí un circuito con dos resistencias, supongamos que esta tiene 60 ohmios y esta tiene 30 ohmios, entonces hacemos eso, la multiplicación, 60 por 30 y lo dividimos sobre la suma, 60 más 30, ahí tenemos, entonces pues arriba me da 1800 sobre 90, al simplificar eso pues me da 20 ohmios y se hizo de una manera rápida, si yo solamente recuerdo que la multiplicación sobre la suma se resuelve rápido y no tiene uno el problema de hacer, de hallar todo eso. Aquí tenemos otro ejemplo, supongamos que tenemos una de 60 por 40, aplicamos también la multiplicación sobre la suma, entonces sería 60 por 40 sobre 60 más 40 y pues simplificamos esto, me daría 24 ohmios. Aquí traigo otro ejemplo, pues todos son similares pero tienen una característica especial, por ejemplo, en este caso tenemos dos resistencias iguales, siempre que nosotros tenemos dos resistencias que sean iguales, el resultado nos va a dar exactamente la mitad, por ejemplo, en este caso pues entonces sería 100 por 100 sobre 100 más 100 y al hacer la simplificación me da 50 ohmios, entonces, aquí me da 100, aquí tenemos 100 y el resultado de esas dos resistencias en paralelo nos da exactamente la mitad y de hecho es el mayor resultado que se puede obtener, la mitad, o sea, siempre la resistencia equivalente va a dar menor que la menor resistencia que existe en el circuito. ¿Pasa? Bueno, cuando nosotros tenemos más de dos resistencias, pues entonces uno diría, no, pues aplico los inversos y hago la operación, pero a veces resulta más fácil resolverlo por de dos en dos y pues así simplificar el circuito más rápido. Siempre recordando que la multiplicación sobre la suma, entonces en este caso yo resuelvo dos, que por ejemplo sería este caso, 60 por 30, 60 más 30 y eso me da 20 ohmios y después resuelvo lo que me dio, que me dio 20 ohmios con la otra resistencia, entonces en este caso me quedaría 20 por 20 sobre 20 más 20 y ahí quedaría 10 ohmios, entonces se resuelve rápidamente. Y por este video pues eso es todo, entonces nos vemos en el próximo video y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!